¿Vamos con León? Sí, tú vas con León. ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vamos! Esto sí, entonces. ¡Los vemos! Vuelvo para estrecharte y para llegarte al corazón Siento que tú me quieres y que yo siempre vuelvo a vos Supe que iba a vivir para reescribirte una canción Que hoy vuelve emocionada a pisar la tabla donde nació Son más de veinte años, peldaño a peldaño Pensaré en aquello que el mundo de hoy cambia o me hace daño Pensando en aquello que ya no está Llego con la memoria un poco gastada Agua bajo mi puente como torrente pasó Supe de algún recuerdo soltar amarras Y aunque ya no recuerde todas las caras de ayer Yo en lo mismo olvidar Yo en lo mismo guardar Reprender, suprimir, eliminar, borrar, dejar Recordar, extrañar, añorar, perdonar La punta es arrugada de mi recuerdo Vuelvo para estrecharte y para llegarte al corazón Siento que tú me quieres y que yo siempre vuelvo a vos Supe que iba a vivir para reescribirte una canción Que hoy vuelve emocionada a pisar la tabla donde nació Son más de veinte años, peldaño a peldaño Pensaré en aquello que el mundo de hoy cambia o me hace daño Pensando en aquello que ya no está